Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Pelota bien jugada para él. Lanza el balón al centro. ¡Dispara el arco! ¡Cómo lo esperamos! La maneja en largo. ¡Busca su delantero! Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. ¡Candreva! El balón va hacia el otro lado. ¡Pues sí, seguimos con el 0-0! ¡Qué poco de gol! ¡Uy, se quedaron muy cerca! Al final, un buen remate. Si hubiera notado, estaríamos hablando de una cosa de locos. Jugaron un poco retrasados. Buena carrera por el costado izquierdo Esta es una larga carrera Y salió el balón Y levanta la bola Candreva Esta es la bola, el pelo directo No muy distinto al intento anterior Ha estado generando muchas oportunidades de gol Lo que presagia sin lugar a dudas algo bueno en su favor Matías Vecino Pega un trazo largo Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Romagnoli El portero le pegó Verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Cambio de juego Ahora le da toda la vuelta Impresionante la jugada Decidió abrirse un hueco como sea Se la sacó el rival El árbitro pinta es el final del primer tiempo Extraordinario trabajo defensivo No han perdido la concentración en ningún momento Y han contenido muy bien los ataques del rival Después de 45 minutos Todo se mantiene sereno 0-0 Empiezan los últimos 45 minutos de juego Comienza el segundo tiempo Y seguimos 0-0 Se viene el gol señoras y señores Va al flanco del adversario La pasa Impactante cabezazo Tuvo buena iniciativa Pero no definió bien de cabeza Están buscando marcar bien en este costado de la cancha Pero la marca de los defensores Fue simplemente espantosa Cambio de juego Hasta donde está este hombre Y ahí va una pelota larga Y devuelven la pelota al centro Este partido puede ser de cualquiera de los equipos Y ahora la tiene Immobile ¡Immobile! ¡Casi les cuesta el gol! ¡Immobile! 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 Se está ahí cumpliendo su cometido. Milagrosamente al llegar a este gol. Se lanza por la banda izquierda. Vecino. Esta es la oportunidad para Pedro. Están buscando penetrar. Impresionante la grada. Se pone de pie con ese desborde. Cambio de juego. Va hacia el extremo izquierdo. Esta jugada promete para Casi ya no tiene tiempo. Aparece por la derecha como por arte de magia. Candereva. La patea hacia adelante. Mete un balón a la olla. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate. Aunque quizá haya una oportunidad para un último interno. Y va para adelante. Busca su delantero. Amigos, esta historia ha terminado. Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su opción. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. Los dos equipos se quedaron cortos. Así de sencillo. Uno será más contento que el otro. Pero el balance final es que no se hicieron daño. Amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión, muchas gracias. Nos vamos junto con Luis García. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. Luis García ha sido un honor, doctor. Feliz de compartir contigo, mi Cristian. Gracias.